¿Cómo te pusimos? Machacas. Machacas. Melcochas también queda perfectamente. Y es que bueno, que se agarre el arrollador a calibre 50, se les adelanta y sorprenden al mundo con esta noticia. Exactamente, la información la tenemos el día de hoy porque en exclusiva les voy a platicar qué es lo que están haciendo, cuáles canciones este compositor, Eden Muñoz, les dio a otras agrupaciones y dijo, no, ya no, ahora va lo nuestro. Y es que Eden Muñoz, el vocalista de calibre 50, confirmó que este próximo viernes estrenarán un álbum nuevo, el cual va dedicado a todo el personal médico por ser la primera línea de batalla en esta situación de la pandemia. Este mismo día harán estreno doble, pues no solo es el disco con los 15 temas lo que nos tienen de sorpresa estos muchachones, también el video de su canción Vamos Bien, lo podremos ver a partir de esta fecha. Y por si fuera poco, pues los jóvenes de calibre 50 se conectarán en vivo el mismo viernes para tener un acercamiento más profundo con sus fans SSCCs y es que en él podrán preguntarle pues todo lo que siempre han querido y estarán dando los detalles de cómo surgió la inspiración para esta nueva producción. Como sabemos, Eden es un excelente compositor y no solo para su agrupación, también lo es para sus colegas, pues recientemente la arrolladora estrenó el tema ¿Cómo me gustas? que él escribió otro video o más que saca la arrolladora y no vemos a Vincent Melendres en él, también en el que Josie Cuen pues solo tiene una muy pequeña participación, oye. Ay, de todo aquí en este chisme, oye. Oye, que por cierto, esta canción de Cómo me gustas, Cómo me gusta, ¿eh? De la arrolladora. De la arrolladora, que hasta ahorita sé que es composición de Edel Muñoz. Un estilo totalmente diferente al que nos tenía acostumbrados, la arrolladora. Qué bueno. Se escucha muy chido. Por cierto, ahí le están dando mucha participación a... Esaúl. Esaúl o Esaúl. 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 Originario de Querétaro, por cierto, a toda la gente de Querétaro que nos está viendo. Del ranchito o no sé qué Querétaro, ¿no? Bueno, tanto dato no me lo sé, o sea, sé que tiene un hijo y que está casado. Ahorita les platico. Su esposa era una de sus fans y todo. Ahorita más adelante les platico una anécdota muy divertida, que tengo un amigo con este... Ah, ya, que es lo peor que le puedes hacer a un artista, lo peor que le puedes hacer. Así que más adelante no se desconecte porque le voy a platicar. Sí, sí, sí. Pero bueno, déjame te platico acerca de Edel Muñoz. Fíjate que Edel Muñoz se ha consolidado como uno de los compositores y vocalistas también y que de pronto como que su público y sus fans le habían reclamado mucho el hecho de que muchas de sus mejores composiciones se las diera a otras agrupaciones. Que yo también concuerdo mucho, ¿eh? Hay veces que dicen, ¿cómo se hubiera escuchado con calibre 50 esta rola? Es que es eso. Cuando un compositor, creo, yo no sé, yo no soy compositora, oigan, yo de verdad lo único que compongo son las chambritas ahí como esta blusa que traigo de chambrita, pero a veces los compositores hacen las canciones pensando a quién se las van a dar, ¿sí? O sea, ¿a quién les van a dar los temas? Y por eso, obviamente, pues les quedan mejor a ciertas agrupaciones, ¿sí? Por ejemplo, escucha la canción esta de Cómo me gustas. Cómo me gustas. Con calibre 50 como que no. Entonces ya sus fans le estaban reclamando a Edel que ya querían que hicieran algo para ellos. Y de verdad, se esmeraron mucho y están haciendo las cosas muy, muy bien porque sabemos y los conocemos que los muchachos de calibre 50, pues son como muy dedicaditos. O sea, sí se meten al estudio, sí ellos deciden qué hacer, sí deciden los arreglos, sí deciden todo y además hacen un homenaje en esta producción discográfica a todos aquellos, como lo decías en la información, a todos aquellos que han estado en la primera línea de batalla en contra del COVID-19. Ahora, no es lo mismo porque, ah, cómo salieron canciones de la pandemia, ¿eh? Sí, ya nos tienen hartos, de verdad, amigos del regional mexicano. Nosotros los nombramos, ay, esta ya es canción del COVID. No, ya no. No, ya. Pero mis calibre 50 muy elegantes, ellos le hicieron ahí en el video, le hacen como un homenaje en donde yo vi imágenes en donde están con camisas de fuerza y salen médicos y de pronto, este, le den muño, se convierte en doctor y todo eso. Entonces, yo sí estoy esperando que ya salga este material discográfico que ya lo pueden preordenar ahí a través de las plataformas digitales. Este, va, calibre, ya págame, te ando haciendo promoción, hijo, qué bárbaro. Y sobre todo, pues, hacer la invitación a nuestros amigos del regional mexicano que ya nos saquen, ya nos saquen canción del COVID, ya. No. Nada más a calibre ya se les perdona porque ya van en las últimas. Porque nos caen bien. Porque nos caen bien. Pero ya, si usted está pensando en sacar una canción en haciendo alusión a lo que estamos viviendo del COVID, ya. No, ya, pónganse en paz, pónganse en paz. La verdad, entonces, este próximo viernes a través de sus redes sociales y yo espero que en algún momento, porque son bastante cotorrones, ¿eh? O sea, en algún momento vengan aquí con nosotros y nos platiquen por qué mi Edén Muñoz dice la gente que le da los temas más chidos a otras agrupaciones. Que nos lleven a comer porque se ve que el Edén Muñoz, miren, es como yo. Ah, que por cierto, están a dieta. Le encanta la garnacha. Le encanta la garnacha machín. Están a dieta. Tienen un reto ahí entre ellos, entre Armando, Alex, Eric y Edén, porque ya ves que sí les gusta. Sobre todo el Edén, ¿no? La neta es como yo, el Edén es garnachero, le encanta ahí la fritura. Y tienen un reto a ver quién baja más de peso, según ellos. Seguramente, pero por ejemplo, Armando, ese vato nos puede a ti y a mí juntos en la bicicleta, ¿no? Son muy bicicleteros, según yo sé. Sí, sí le entran ahí. Armando es el que menos le entra la garnacha, o sea, sí se cuida un poquito más. Sí, es un poquito más fit, ¿no? Sí, pero los otros sí le entran macizo y lo dicen así, a mí me vale y a mí me gusta comer y todo. Entonces, quién sabe. Pero ándale, cuéntanos esto de que le dijeron a Lezaúl. ¿Qué pasó? En una cierta ocasión nos invitaron a un concierto de La Arrolladora, una presentación que tuvieron aquí en Guadalajara, y entonces me jaló un amigo, ¿no? Bueno, ese amigo ya estaba ahí. Es muy importante, es dueño de una banda. ¡Ay, por Dios, importante! ¿De dónde tú? No vamos a decir nombres, entonces, bueno, estábamos ahí cotorreando y en eso, pues, pasa Esaúl. ¿Esaúl o Esaúl? Esaúl. 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 Pasa Esaúl y nos saludamos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué andas diciendo? Pues, me invitaron. Entonces, pues, Esaúl ya con su traje así muy brilloso, porque a los banderos les encanta ser muy brillosos, con su tremenda A de arrollador aquí en el corazón, y en eso, pues, ahí estábamos platicando, ya le presento a mi amigo, y entonces mi amigo, pues, es muy prudente. Entonces le dijo, oiga, compa, ¿y usted qué hace ahí en la banda? ¿Usted qué toca en la banda? Así le dijo. Yo no sé... Yo no sé qué pasó por la mente de Esaúl. Sí hubo un momento medio incómodo de, ah, nunca me había pasado esto, ¿no? Y aparte recordemos que Esaúl es de los más recientes integrados a la banda. Sí, que no culpa a mi amigo, porque no está como muy enterado de qué está pasando. Si andas ahí en el mitote, entérate. Pero bueno, Esaúl, muy a su estilo, y muy, pues, así sacado de la bronca, sin sacado de cualquier tema alguno, pues le dijo, ah, no, pues yo no toco instrumentos, yo soy el que canta. No hubieras visto la cara de mi brother. Qué bueno que no le preguntó a don René Camacho. Pero fíjate qué buena bajada de balón de mi compa. Le dijo, ah, sí, es que yo no te ubiqué, como siempre me toca hasta atrás en los eventos, entonces no te alcanzo a ver, entonces, este, por eso no te reconocí. No, no, no. No, fue un momento bastante, bastante, y ya después pasó a don René, y ya le dije, güey, ni se te ocurra preguntarle que qué toca, qué instrumento toca a don René ahí en la banda. ¿Quién le hubiera contestado a don René? ¿Usted cuál es? Exacto. ¿Este es el de la tambora, acaso? No, qué barbaridad. ¿Usted qué hace ahí, don señor? ¡Qué barbaridad, la verdad! Ya no andes llevando a este tipo de gente a los...